¡Gracias! Ningún niño debería ver, escuchar o sentir lo que pasa en una guerra. Deseamos poder seguir escuchando risas y no bombas, oler flores y no ceniza. Muchos niños y niñas han visto cómo sus vidas han sido destruidas y otros muchos ni siquiera saben que existe una vida diferente, una vida en paz. Ucrania, Siria, Palestina, Yemen, muchos países están en guerra. Ver a mis amigos y amigas y no tener que despedirme de ellos por si no los vuelvo a ver nunca. Muchos niños y niñas han visto cómo sus vidas han sido destruidas y otros muchos ni siquiera saben que existe una vida diferente, una vida en paz. Todos los niños y niñas tienen derecho a vivir en un lugar en el que se sientan protegidos. Todos los niños y niñas tienen derecho a vivir en un lugar en el que se sientan en paz. Desde aquí le venimos, no a la guerra.